Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 8 de Junio Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios, capítulo 4, versículo 32 Dios es tan bueno que el infinito no podría medir su bondad. Es inconmensurablemente amoroso, pero también es santo y justo. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. La gracia de Dios solo viene a nosotros por medio de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad abrió el canal de la gracia que fluye a través de sí mismo. Fluyó a través de Él desde el día en que pecó Adán, a lo largo de los tiempos del Antiguo Testamento, y nunca fluyó de otro modo que no fuera por Él. Algunas personas no llegan a concebir a este Dios. Se vuelven soñadoras y poéticas sobre la bondad de nuestro Padre Celestial, que es amor y escriben. El amor es Dios y Dios es amor. El amor es todo en todo y todo estará bien. Eso resume mucho de lo que se enseña en nuestros días. Sin embargo, es una falsa enseñanza. Si quiero conocer esta gracia inconmensurable, esta asombrosa, maravillosa bondad de Dios, tendré que ponerme a la sombra de la cruz. Tengo que ir allí donde Dios otorga su gracia. Puedo esperarla o puedo encontrarla hurgando el pasado. De uno u otro modo, tengo que mirar la cruz en la que murió Jesús. Todo poderoso Dios, imparte tu gracia y fija la profunda convicción en cada corazón. ¿Por qué desperdiciar en lo vano la vida que Dios ha salvado? Philip Dutdreich Oremos Te alabo, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en medio de Cristo derramas tu gracia en mi vida, muy eficazmente. Tu gracia es mi porción de cada día. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video